¿A cuándo tienes el precio de la mascarilla? A su cuenta, a 100, pero el que más vende es el que no sé, porque el cliente es un recorso. Tú lo pones lavar, lavarlo, 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 lavarlo. ¿Y cuántas mascarillas tú vende en el día? Bueno, mascarillas, yo puedo vender como 200 mascarillas. ¿Y los guantes? ¿Cómo la venden los guantes? Los que más venden los guantes, ese chico, ellos los compran a 100, 75, a veces me dan 50, los llevan, pero ellos están a 100. Pero los que más venden los guantes, tú sabes que hay que cuidar la mano, para que no se llevan lavarlo. Ok, entonces los guantes, ¿cuál es el guante que tú más vendes de estos? Este es el que más vendes, pero antes yo no vendía nada, porque la gente no necesitaba nada de esto. ¿Vienes muchos en este lugar vendiendo? ¿Y cómo va la venta? ¿Cómo va la venta? Yo estoy agonio, me estoy agonio, me voy a tener la alta, me lo voy a utilizar. ¿Y el precio de la mascarilla? Aquí estamos metiendo la tierra, me voy a hacer cuenta. ¿Y cuáles son los modelos de mascarilla? La mujer, la modelo de la macarilla. Ok, aquí. Ok, ¿y la otra? La mujer, la de la que está aquí. Ok, ¿y de cuáles que tú más vendes? La de la tela. Ok, ¿y entonces el precio de los guantes? Los guantes, estamos hablando de paga, 1 y medio. ¿Y cuál es el que tú más vendes? 1 y medio. 1 y medio. Ok. Entonces, ¿esto es manita limpia? Sí. ¿A cuánto es el precio de cada uno? Agarra una. Manita limpia, 1 y medio. Alcolado, 1 y medio. ¿Y de cuáles que tú más vendes? Alcolado. El alcohol. ¿El alcohol a qué precio lo tienes? A 1 y medio. Ok. Muchas gracias, mi hermano. Un saludo a esto. Un saludo mucho. Ya nada, quiero comprar. ¿Qué es lo que tú más vendes? Yeah.